Tú eres para mí, y yo soy pa' ti Échate pa' acá, que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata Échate pa' acá, que vamos a vacilar The way you look at me, como tú me miras Ay baby, tú lo sabes, aquí no hay marcha atrás Tengo gasolina, para esa cintura Esta noche no paramos, hoy nos vamos rapata Tú eres para mí, y yo soy pa' ti Échate pa' acá, que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata Échate pa' acá, que vamos a vacilar Yo no quiero compromiso Yo solo quiero pasarla bien contigo esta noche Let it burn tonight, déjate llevar To the rhythm, to the blind Vámonos a repasar, toda la noche vamos a repasar Give it to me baby, nos ponemos crazy Que esto está bien dura, y yo estoy pa' locura Give it to me baby, nos ponemos crazy Que esto está bien dura, y yo estoy pa' locura Tú eres para mí, y yo soy pa' ti Échate pa' acá, que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata Échate pa' acá, que vamos a vacilar 1, 2, 3, 4, get down to the floor 5, 6, 7, 8, tell it, get my brain 9, 10, 11, 12, dame caramel Yo quiero contigo, sigo hasta llegar a 100 Give it to me baby, nos ponemos crazy Que esto está bien dura, y yo estoy pa' locura Give it to me baby, nos ponemos crazy Que esto está bien dura, y yo estoy pa' locura Tú eres para mí, y yo estoy pa' ti Échate pa' acá, que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata Échate pa' acá, que vamos a vacilar Una vez más 1, 2, 3, 4, get down to the floor 5, 6, 7, 8, tell it, get my brain 9, 10, 11, 12, dame caramel Yo quiero contigo, sigo hasta llegar a 100 This is Utah Utah, Utah Utah, Utah Utah, Utah Utah, Utah, Utah Gracias.